Preciosa mujer caribeña Preciosa mujer caribeña Faya, falla De las que tira y no falla Faya, she's on fire Faya, falla Otra mañana sin ninguna como ella Faya, she's on fire Llamaría lo que fuera por volver a verla Ya que de ella no sé nada Desde aquella noche de la playa Que estaba en fire Como un viniabo en la cadera Morena caribeña que mujer tan bella Chico pa' qué Y esos ojitos que me tienen envuelto Y tu pelo rojo suelto Todavía pienso a su mayor recuerdo Y ese sabor de sus besos No la puedo sacar de mi mente No la puedo sacar de mi mente Qué mala suerte yo no sé ni su nombre Quisiera saber dónde se esconde Para volver a verla Faya, falla Uh, de las que tira y no falla Faya, she's on fire Mmm, dale a ver Faya, falla Porque mañana sin ninguna como ella Faya, she's on fire Yo daría lo que fuera por volver a verla Yo daría lo que fuera por volver a verla Te vi caminando sola en la playa Preciosa mujer caribeña ¿Cuánto daría por volverla a ver? Aquella hermosa mujer Te vi caminando sola en la playa Preciosa mujer caribeña Faya, falla Uh, de las que tira y no falla Faya, she's on fire Mmm, dale a ver Faya, falla Que mañana sin ninguna como ella Faya, she's on fire Yo daría lo que fuera por volver a verla Oh, 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 oh El de la J, baby John Omar La sociedad secreta Eh, eh Este palo no se la esperaba Young Boss A&X Gaby Music, baby El de la J, baby El de la J, baby Hey, yeah Yo, oh, oh, oh Faya, she's on fire Oh, oh, oh Ah Faya, 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 Faya Fire, fire, Faya, Faya, Faya playground Faya, Faya, be on fire Faya, tengan Karmi Ramya ha never done Fire, fire one Vayni no? Alcohol Dude Tony Gaby Music You know what we��� Kaboom Sociedas Secretas